la jornada de este jueves estuvo bien interesante con cuatro partidos iniciamos con la doble cartelera de los toros del este y los gigantes del chihuahua en la baja de la primera entrada rápidamente rubén cardenas conectó con ron por todo el défil con uno a bordo y los gigantes ganaban el partido dos por cero ante los envíos del abridor chris el y un run para rubén cardenas 2 por cero la pizarra toque de lo que amor la ataca carlos franco no tocó amor y anota desde tercera jorge mateo una jugada aquí que sorprende del receptor y los toros anotaban su primera rayita del partido 2 por 1 el juego en la cuarta entrada con este toque 3 pero no se va a ser a 2 en el séptimo episodio world pitch del relevista yo él pegue Y anotan una más los gigantes caminando desde tercera a Eric Mejía, anotando una más de ventaja ya cuando el partido entraba al último tercio. Exactamente en el séptimo episodio 3 a 1 se colocaba la pizarra. En ese mismo inning, Leury García conectó esta línea hacia la banda contraria por el left field. Anotan trotando John Núñez la cuarta carrera de los gigantes. 4 a 1 el juego en el séptimo episodio 3 de ventaja para los locales. Y luego, en el octavo episodio con las bases llenas, Jorge Mateo conectó este elevado de sacrificio al jardín central. La atacó José Ciri y anotó desde tercera a Ronnie Simon la segunda carrera de los toros, quienes montaron una fuerte amenaza en ese octavo inning. En la baja del octavo, los gigantes del Sibao recuperaron la ventaja de tres vueltas con este hit de Eric Mejía hacia el left field. No la pudo tomar bien Angel Beltrán y anota desde segunda a Melvin Mercedes. Juego 5 por 2 en el octavo episodio. Para la novena entrada, Remy Goodwin pudo dominar a los tres bateadores y los gigantes ganaron el primero de la doble cartelera con marcador 5 por 2. En la capital, las águilas y baeñas ante los leones del escogido. En el sexto inning con hombres en tercera y segunda, Eric González conectó batazo al jardín derecho. La atrapa, gira la encarnación. Viene Orlando Calixte a la goma y anota la primera carrera del encuentro. 1 por 0, elevado de sacrificio de Eric González. Ganaban los leones. El juego hasta el sexto llegó 0 por 0 hasta esta primera carrera. En el octavo, Yadiel Hernández conectó batazo profundo hacia atrás. La busca el jardinero y la bola choca contra la pared. Anotar fácil desde segunda. Christopher Morelli así lo hace. Se empataban las acciones. Una por una en el estadio Quisqueya, Juan Marichal. En el octavo con hombres en primera y segunda, Eliel Hernández conectó este batazo. No le llega el jardinero. La bola pica. Viene anotando Eric González. La segunda carrera de los leones siguió para la goma Stuart Berroa y anota. Doble remolcador de dos para Eliel Hernández. Ventaja para los leones. 3 por 1 en la capital. Para el noveno episodio, Jimmy Cordero se encargó de los 3 outs y ganaron los rojos. Victoria para los leones del escogido. 3 por 1 ante las águilas. Nos vamos al segundo partido de esta doble cartelera desde el estadio Julián Javier San Francisco de Macorís. Toros ante gigantes. Línea por la raya de tercera de Jamaica Navarro. Corre rápido desde primera. Ronnie Simon dobló por tercera. Sigue para la goma. Y anota la primera carrera para los toros. Y la primera rayita del encuentro. 1 por 0 con este doble remolcador. Ganaban los toros. Alín siguiente, línea de hit hacia el jardín derecho de Ronnie Simon. Viene Angel V3 a toda máquina. Dobló por tercera. Viene para la goma. Y anota doble empujador de Ronnie Simon. Arriba los toros 2 por 0. Allá en San Francisco. En el tercer inning, Juan Francisco. Por Tower Rightfield. Sí. Honrón. Para Juan Francisco. 3 por 0. Arriba los toros. En el Julián Javier. En ese mismo episodio, Alfredo Marte se unió a la fiesta. Casi por todo el desfile. Honrón. Para Alfredo Marte. Honrón solitario aquí. Ampliaban los toros 4 carreras por 0. Para Juan Francisco y Alfredo Marte. Estos fueron sus primeros cuadrangulares de la campaña. Respectivamente, ambos de manera solitaria. Y los toros ganaban 4 por 0 en la tercera entrada. Con el juego 4 a 0. José Ciri ante los envíos del abridor Frank Duncan. Ciri bien atrás. Pobre el centerfield. Honrón. Para José Ciri. Su primero de la temporada. Con uno a bordo. 4 por 2. Se acercaban los locales en el marcador. 4 a 2. Con este honrón. Palo enorme. Largo. Del rayo José Ciri. En el quinto inning. Con el juego 4 por 2. Bateando a Wester Rivas. El lanzador cometió un movimiento ilegal. Y anotó desde tercero. Alfredo Marte. La quinta carrera de los toros. Volk de Gabriel Hinoa. Y luego se colocaba 5 por 2. La baja de ese quinto inning. Toque de José Ciri. Ante Chester Pimentel. El tiro a primera es out. Pero anota. El equipo de los gigantes. Una más. 5 por 3. Se colocaban otra vez por 2. La diferencia. En la pizarra. Anotando Melvin Mercedes. Esta tercera rayita. En el noveno episodio. 5 por 3. El partido. Ronnie Simon. Batazo hacia atrás. Profundo. Por... Tower Rightfield. Ronnie Simon. Hon... Ron. Este honrón solitario. Cuadrangular. Para Simon. Trayendo una más. Para los toros. Que ahora ganaban el partido. 6 carreras por 3. Con nombre en segunda. Alfredo Marte conectó este batazo en los canales. La bola va hacia atrás. La busca es el dinero de derecho. La bola choca contra la pared. Viene anotando Rodolfo Castro. La séptima carrera de los toros. Doble remolcador de Alfredo Marte. 7 por 3. La pizarra. Fernando Abad se encargó del noveno inning. Y ganaron los toros. 7 carreras por 3. Estos equipos dividieron honores. En la doble cartelera. Vamos al estadio de Telo Vargas. De San Pedro de Macorís. Las estrellas ante los tigres. En el quinto inning. Línea de Hig de Egui Rosario. Entre tercera y Sior. Llegaba la primera carrera del partido. Una por cero arriba a los verdes. En el séptimo. Con hombres en primera y segunda. Ante Jeffrey Jan. Este batazo de Miguel Andújar. La bola pica entre los jardineros. Se va hacia atrás. ¡Jolio Alfaro! Viene para la goma. Anotando el empate para los tigres. Hasta tercera Merrogas Junior. Y hasta segunda Miguel Andújar. Ahí mismo. Aristides Aquino. Conectó un batazo parecido. En terreno corto del jardín central. La bola pica. Anota desde tercera Merrogas Junior. La de la ventaja. Dos por una. Arriba a los tigres. En San Pedro de Macorís. Seguía el ataque. En esa séptima entrada. Y Línea de Hig de Sergio Alcántara. Por encima de la cabeza del shortstop. Anota Miguel Andújar. Viene Aristides Aquino. Anota una más. Seguían los tigres del liceo aumentando ventaja. Cuatro a uno el juego. En el octavo. Dani Santana con el cuadro adentro. Conectó esta línea al jardín derecho. Anota Jorge Alfaro. La quinta de los azules. Cinco a uno el juego. En San Pedro. Robinson Cano conectó batazo. Hacia atrás. La busca el jardinero. Y la atrapa. Y se completa la victoria de los tigres. Cinco carreras por una. El liceo dominó a las estrellas en su casa. El liceo dominó a las estrellas en su casa.